Hola chicas, chicos, ¿qué tal? Espero que bien. Hoy os traigo un vídeo diferente. Voy a enseñar la cuenta de Manu. Y tengo aquí a Manu. Hola chicos, chicas. En uno de mis primeros vídeos ya sabíamos hablando un poco de Pokémon. Y aquí está su móvil. Como veis es un nivel 40. Sí. Chulea siempre de ello porque para quien no conozca Pokémon es el nivel más alto que hay de momento en el juego. ¿Y por qué Alba me vergüenza con su nivel? Dice que yo le doy vergüenza porque soy un 35, pero tengo muchas cosas que hacer. Estoy estudiando, estoy trabajando. Yo vivo para Pokémon. Sí, más o menos. También trabaja, pero... Sí, a gusto. Bueno, y también estudia ahora que lo pienso. Bueno, dejámoslo así. El resto del tiempo uno duerme, solo juega a Pokémon. Y tiene muchas anécdotas en los grupos de Telegram y Whatsapp y Facebook de Pokémon. Unas cuantas porque aunque son mayores casi todos los que juegan hay mucho niño rata. Y pasan cosas muy extrañas entre ellos. Correcto. La última vez fue la historia de Pablo. Pablo, mítico Pablo. Porque se metió en un grupo de intercambios y dijo que quería que alguien jugara por él durante unas horas porque no podía. Y, oh misterio, al cabo de unas horas su cuenta había desaparecido o había sido robada. Y los memes en el grupo comenzaron a abrirse. No me quiero reír de Pablo, pero por favor, Dios mío, quién es tan tonto de dejarle su cuenta con su contraseña a otra persona. ¿Qué pasa en estas cosas? Había uno que decía que hacía un intercambio. Intercambiabas a ver cuántos Pokémon se había cogido el que le había robado la cuenta por un audio riéndose de él. Pobrecito Pablo. Pablo, saludo. Ah, sí. Y también quiero saludar a Andrés. Saluda a Andrés, Manu, tú también. Hola Andrés. Es mi amigo de Pokémon. Y que yo le he echado en cara en algún vídeo que no abre mis regalos, entonces él me demostró o me intentó demostrar que yo le había borrado de amigos. Cosa que yo juro no haber hecho conscientemente, al menos. ¿Concientemente? Sí, te lo juro que no. O sea, yo no he borrado a Andrés. Pero bueno, ya lo hemos hablado y estamos agregados otra vez. Y ya ha abierto mi regalo. Y se conserva el nivel. Y se conserva el nivel, sí. Fue una cosa que me enteré al volverme a agregar. Bueno, cada ese... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Craulite? Eso. Bueno, voy a tirar un poco raro. Es que Manu está al revés en la mesa porque ya había colocado el soporte para colgar mi móvil y grabar y todo y le puse al revés un poco. Está como de lado. Él está haciendo gestos de que es monger, pero no le veis. O sea, que es doble monger. Pero me escuchan la mongería. Sí, la mongería se intuye, sí. Pálpase. Está en el aire. ¿En el ambiente? Sí. Bueno. ¿Qué más cosas pasan por el mundo rosa de Pokémon, Manu? Hay uno que tengo una anécdota muy buena, que es este. Es mi Absol Shining. Uy, qué mono. Entonces una vez quedamos para hacer una incursión y había un chico un poco raro. Que, bueno, le das conversación porque tienes que esperar unos minutos a acabar con el Pokémon. Sí, como en el ascensor. Y me comenzó, bueno, pues, ¿a ti te sale el Shining? Y yo, bueno, todavía no. Y él me decía, a mí sí, pero, bueno, se lo prometí a mi novia. Menos mal que me ha dejado y así no tengo que darse. Yo en aquel momento pensé, soy un loser, no tengo ni el Shining ni novia. Pero mejor, porque cuando te saliera Shining tendrías que dejar a tu novia. Correcto, me ha salido y, bueno, todavía no tengo novia. Ofrezco mi Absol Shining por una novia. Ya sabéis, oyentes, si alguien quiere un Absol Shining y quiere un novio, pues dale. Luego os dejo aquí mi contacto para que podréis hablar con mi amigo Manu. Correcto, hacer pit drop. Luego también me he pasado una vez en un gimnasio. Yo estaba tirando ahí tan tranquilo dándole pa, 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 pa. Y de repente comencé a notar como unos destellos de luz, como si fueran flashes, porque era así medio de noche. Y miré para arriba y era la típica persona de madera de estas. Y se veían flashes sin parar, pero venían hacia mí. Y yo me escondí en la portería para acabar de tirar al gimnasio porque no me iba a ir aún que me acosaran. Y me fui con mucho miedo. Está muy loco. Además, yo no sé quién se atreve a meterse con Manu cuando juega Pokémon porque tiene pinta de loco también. Sí, una vez estaba esperando un colega de estos para hacer una incursión. Y se me acercó un tío y me dijo, tú, ¿tú sabes por dónde se vende droga aquí? ¿Droga? ¿Pero droga Pokémon o droga verde? Y yo no... Y me dijo, pero tú no eres el que la vende. No, señor. Voy vestido así porque soy un poco inteligente. A mí me estoy jugando a zoquejo. Y me dijo, ah, vale, es que hay uno que la vende por el barrio y parecía esto. Para que os imaginéis qué pintas llevo en Manu. Pero bueno. Es Freestyle, a mí me gusta su estilo. Ya me divierto mucho con este juego. Mirad, mirad, vaya pedazo de Pokémon tiene. Tiene unos cuantos cienes. Este es maravilloso. Me salió por intercambio, con suerte. Me encanta que les pongas voces a los bichos. Vuelvelo a hacer, vuelvelo a hacer. Cuadra mucho. Sí. Pero este es mi arquetipo. Así soy yo en la vida. Hombre, no. Tan feo no es, por dios. Sí, sí, gordo. Que no, que no. Ahora se ha pillado unos kilitos porque se han roto los ligamentos. Y algo... Así, desgana. Que no, que no. Solo cuando odia a alguien, que es constantemente, por cierto. Sí. No le saludo, por cierto. No saluda a la gente y eso me pone nerviosa porque trabajamos juntos. Y yo le digo que hay que saludar a la gente. Pero él no saluda a la gente que odia. Y es algo que deberíamos hacer todos, no falsear. Pero yo por educación saludo y... Pero además les provoco porque les miro fijamente a los ojos y les saludo. Con cara de loco. A veces, he de reconocer que a veces me gusta porque tengo algún enemigo. Y él les hace esto y... Me produce cierta satisfacción. Aquí tengo mis Pokémon. Y si pones... A ver, escribo un poco distexico ahora. Lo pongo yo. Variocolor. Ahí está. Ah, no. No, tienes que ponerlo entero. Sí, luego me di cuenta. Lo reconoce. Mirar cuánto Shiny tiene. Casi todos son de comunidad, eh. Que son muy fáciles de conseguir. Pero por otros he perseguido barrios y barrios y barrios. Ese Blastoise me vuelve loca. Es que es mi preferido. Que no, que no. Que no, que no. Que no. No. Suena como burbujitas, no suena así. A mí me suena perrito. Que no. ¿Dónde has visto tú un perrito? Ay, esto lo conseguimos juntos, eh. Ay, el día que hicimos tantas incursiones por ahí con aquellos dos pipiolos. Sí. Que por cierto, no me han vuelto a hablar. No sé. Bueno, yo no pasé los Whatsapps. Pasé amistad en Pokémon y no me abren los regalos tampoco, así que... Igual lo han dejado. Ah, claro. Puede ser. Pero fue un día muy guay. Mira. Hala, que chulo. En amarillito. Ahora tiene ojos. No me ha habido. A ver, yo tampoco. A ver. Mira, mira, mira. Que fuerte. Bueno, a ver. Todo bicho tiene ojos. Bueno, para este no se lo veía. No se los había visto. Que fuerte. Yo este lo conseguí dando vueltas por ahí por glorias. Mira. Se ha bloqueado. Oh, no. Ahí está. Un bug. Chulísimo. Bueno, por dios. Qué parte que te da marcadas. Hola, el Steelix. Qué chulo. Mira este. Mira este, por favor. Es como un enanito, pero maléfico. No es tanto de mi devoción. Este no es de los que más me mola. Bueno, no sé. Es del mal. Ya. Pero bueno, los hay del mal más guays. Hay algunos que casi no cambian. O no. Gente subiendo por la escalera. Ostras, qué chulo el Zayda que sea azulito. Manu, que los vas a dejar sordos. Luego me ponen a marir. No pasa nada. No es mi canal. Que por cierto, está obsesionada con que me haga un canal de esto. Necesito que me dejéis comentarios diciendo si queréis que Manu se haga un canal. Sería ManuTarco ASMR. Pero yo creo que ya hay muchos canales de estos y además... Me da igual que haya muchos canales de estos. La gente se aburrirá. Que no se aburrirá a Pokémon y ASMR. Cómo se va a aburrir la gente de eso. Además, él no sólo sabe hablar de Pokémon. Y os voy a decir un par de datos de Manu. ¿Puedo decir lo que has estudiado? Sí. Vale. Manu está licenciado en química. Casi digo física, tío. En química. Y además de ello, está estudiando actualmente historia. Correcto. Así que puede y tiene la potestad para hablar con conocimiento de causa. De un montón de cosas. Hay mucha gente no licenciada que puede hablar de todo. Bueno, yo por ejemplo no puedo hablar de eso. Así que no sólo tienes por qué hablar de Pokémon. Puedes hablar de muchas cosas. Este me encanta. Habéis visto cómo me ha ignorado, ¿no? Sí. Pues eso lo hace constantemente la vida real y a mí me toca mucho las narices. Porque es muy intensita. Que lo dije en el día de efectos de mí, que soy muy intenso. Correcto. Entonces, si no la ignoras, te pasas el día así. Y si me ignoras, me da una pataleta. Me encanta ser un coleccionador de SHINee's. Tengo que reconocer que hubiera dejado el juego hace muchísimo si no salieran SHINee's nuevos. Porque al fin y al cabo, cuando no hay evento, es como un poco aburrido. Si están picando. Pi, pi, pi. Están tembrando al timbre. Tengo algo dorado aquí. Tienes algo dorado. Ah, es porque en mi casa hay brillantina. Se me derramó un bote por ahí. Me está poniendo purpurina. Purpurina. Que me encantó cuando Andrea dijo la palabra purpurina. Sí, purpurina. ¿Lo viste? Sí. Está súper guay. Purpurina. Es de las palabras de Dona antes, ¿no? Purpurina. Sí, por lo visto sí. Yo nunca la había escuchado. Purpurina. Me encantó. Purpurina. Es que a mí no me sale. No te sale purpurina. Un besito para Andrea. Otro para Andrea. Y después de ponernos ñoños, vamos a continuar. Algo más a destacar, Manu. Una gran cosa, la verdad. Mira cuántas medallas tiene. Tiene un montón de cosas. El tío no para. Sí, pero mira, aún me falta esta, que es de las primeras que salió. Ahora vuelve a haber bastantes mágicas. No, se ha acabado el evento ya. Pues yo el otro día que hace cuatro o cinco así viniendo. Ah, bueno, pero viniendo de Gerón. Sí, pero acabó ayer por la noche, precisamente, el evento. Ah, ¿era por eso? Sí. Yo estoy atontada, no me entero de nada. Esta noche empieza otro. Hay que caminar mucho, chicos. Vamos de diez kilómetros y les hagan un no-hus. Lo que pasa es que este vídeo creo que lo subiré en unos días. Bueno. Ya se habrá acabado el evento de caminar mucho. Pues tendrán otro. Caminar mucho siempre, chicos. Yo camino mucho, eh. Lo puedo demostrar. La verdad es que sí. Con cinco mil novecientos sesenta y cinco kilómetros. Y os diré que caminar realmente no tiene bicicleta. No. Ni coche, o sea, él camina esto. Mucho, mucho. Y bueno, aquí tengo mis gimnasios. Que debo reconocer que tengo unos cuantos en oro, aunque no lo haya buscado nunca. Que significa haber estado muchas veces en ese gimnasio haciendo cosas. Sí. Pero casi todos, pues bueno, son cerca de mi casa o del trabajo. Alguna vez alguno sí que me ha dicho quién eres tú, que te veo mucho por aquí. Pero es que yo alucino con la gente de Salsa Rosa por todas partes. Hay como peleas, cotilleos, traiciones, tramas en el mundo Pokémon. Es que no lo entiendo, señores. El otro día uno del grupo, que vamos así habitualmente, me contó que otro de ese mismo grupo había eliminado de amigos a un par del barrio. Simplemente porque cuando habían hecho un intercambio, él le había dado uno bastante raro. Y el otro le había dado uno muy habitual. Y con eso ya bastó para que lo odiara de por vida. Dios mío. En vez de decirle, oye, me debes un Pokémon más guay, ¿no? Sí, correcto. Te elimino, te bloqueo y además voy a hablar más de ti donde pueda. Y también había una época en la cual a partir de las doce vuelve a abrirse la hora para cobrar monedas. Y si tiran a menos cinco, pues claro, te están destrozando la vida Pokémon. Pues había un grupito que iba siempre al mismo gimnasio a uno de estos amigos míos y se lo tiraba. Entonces mi amigo se pasaba hasta las tres de la madrugada tirando gimnasios por el barrio para buscarlos. Es un mundo muy dramático. Son muy vengativos en el mundo Pokémon. Pero no os penséis que todo el mundo es así. También hay gente guay como nosotros que no nos metemos con nadie. Correcto. Simplemente le dejaba Pidgeys a tu amiga. Ah, pues sí. Manu se jugó la vida. Porque a mi otra amiga que también es un nivel 40 en Pokémon, la Noé, que también salía en mis primeros vídeos su cuenta Pokémon. Este quería cabrearlo o no sé qué le pasaba. Que no tenía revivires. No tenía revivires y dejaba Pidgeys en los gimnasios. Vamos, el Pokémon más malo que te encuentras. Sí, en los gimnasios que frecuentaba la Noé. Y cuando la Noé iba pues se cabreaba mucho. Y me mandó un mensaje diciéndome que como siquiera así el Manu que le avisara de que pensaba hacerle moving, bullying, echarlo de todas partes de sus zonas. Y como tiene controlado media Barcelona en grupos de WhatsApp, de Telegram y de Facebook, Manu lo iba a tener bastante difícil. Porque todo el mundo le tiene miedo a la Noé. La verdad que sí, yo también. Pero la única vez que realmente he pasado miedo en Pokémon Go fue en un descanso del trabajo. Yo salí tan tranquilo, fui a tirar un gimnasio y cuando ya lo tenía castigado, se metió otra persona. Y entonces lo tiramos juntos. Yo me metía antes, pero yo es que lo estaba tirando antes que él. Y entonces esa persona comenzó a intentar tirármelo porque era de otro color. Y yo le iba dando vallas para que no lo tirara. Y de repente comenzó a mirar alrededor, así como un loco. Me dijo que estaba con el móvil en la mano, así como a 30 metros. Y vino así todo lanzado, yo escuchaba la música de tiburón de fondo y chun, 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 chun. Se me acercó hasta que estaba, vamos, a un palmo a distancia. Me miró el móvil, me dio la vuelta así, toda la vuelta mirándome el móvil constantemente. Y se alejó hasta donde estaba. Yo ahí pensé que iba a morir. Pero sobreviví. Te había dicho algo, ¿no? No, no. Qué miedo. Dios mío, qué miedo. Me ponen muy nerviosa los haters en la vida real que están por ahí merodeándote porque estás en un gimnasio que consideran suyo Pokémon. Sí. Ya me diréis si esto es normal, Dios mío. A mí me han contado alguna vez alguno que se te ha acercado y ha dicho, oye, ¿tú eres el que tiras al gimnasio siempre a las 7 de la mañana? Sí, cuando me vaya a trabajar, no sé. Perdón. Perdón, señor, por jugar con mi móvil a Pokémon, que es de todos. Es que alucino, vamos. Bueno, es como la vida real. Yo la verdad que ya me he salido de los grupos de WhatsApp, que es donde hay el salseo real, aquí en vivo y en directo. Pues muy divertido, pero me cansado. Pero que bloquean gente y echan gente y se pelean y hacen de todo, que yo lo he visto. Sí. Hubo uno, por ejemplo, que se metió, era Niño Rata, Niño Rata Tope, que dijo, oye, que necesito ayuda para tirar un Magical. Y al cabo, la gente se comenzó a reír ahí, sí, claro, sí. Torecito. Voy con mi PJ a ayudarte, no sé qué. Y él ahí, que vengáis, no sé qué, no os riéis de mí, toma, lo he conquistado, toma, os voy a tirar a todos con mi mágica. Pero debo decir que también he visto una historia, al menos por lo que contaba ella, de acoso, en la cual se tuvo que salir de todos los grupos de WhatsApp, porque había un tío que no paraba de escribirle. ¿A una chica que jugaba a Pokémon? Sí. ¿Qué le había pasado? No lo sé, decía que se había cabreado con ese chico y le habría privados, en plan, oye, yo tampoco es para tanto, no sé qué, que hablemos, no. Y cada noche cuando estaba en un gimnasio metida lo tiraban y no se metía nadie. Decía que era este que lo perseguía por el barrio para tirarlo en los gimnasios, pero no se metía para no demostrar que era él. Locos. Pobre chavala, la verdad, que no puedas ir por ahí cagando Pokémon tranquila, ¿sabes? Ya, bueno, tampoco se puede ir por la mina a las 3 de la mañana jugando Pokémon. No, pues la mina para quien no lo conozca por Barcelona es como... No sé, el Bronx. El Bronx, sí, igual. Suerte que nosotros estamos alejados por Cornelia. Sí. Así que, pues nada. Te debemos decir, porque así te vamos a dar fama a nuestro vídeo, que Erika jugó a Pokémon GO durante un tiempo. Es verdad. Pero lo dejé. Sí, Erika es una desertora malvada. Hay que pedirle que vuelva y además te pedí que nos trajera Pokémon de Sudamérica y no lo hizo. Fue de viaje a Sudamérica, bueno, fue mil veces de viaje, incluso estuvo viviendo un año en Colombia. Ya os dije que Erika es muy viajante. Colombia way. Y no nos trajo ningún Pokémon especial, se lo guardamos en total rencor. Sí. La otra vez me dijo, te traigo un Pokémon de donde me voy de vacaciones ahora y digo, no puedes conseguir ningún ahí que no tenga. ¿A dónde está? En Grecia hasta ahora. En Grecia. Bueno. Pues nada, ¿qué más? ¿Vas a enseñar algo más? No, no sé. Yo estoy muy contento con este. ¡Guau, cómo mola! Es uno de mis favoritos, sobre todo uno sale en Shiny. ¿Qué ataque tiene con tu voz? Mira cómo se ilumina. Tiene ataque cascada. Y se ilumina a mí. Yo no lo veo iluminarse, Manu. ¡Ah, sí! El neoncito ese que tiene de raya, ¿vale? No lo veía. No sé, se pone como un anuncio. O estoy todo ciega, ¿eh? Y los últimos que he encontrado, a ver... Mira, ahora salen los oscuros. Vale, sí, sí. Yo también he pillado algunos de los del Team Rocket, ¿no? Sí. Que tienen atrapados. ¿Pero esto para qué va a servir luego? Que todavía no lo entendí. No, simplemente te dan la oportunidad de que si te sale uno medio bueno, cuando lo purificas mejora. Ah. Entonces te dan más opciones de conseguir uno bueno realmente. ¿Y cómo se purifica? Bueno, simplemente le das aquí. Ah, uy, soy idiota. No se me ha ocurrido. De verdad que no estaba mirando ahí. No es que sea idiota ni sepa leer. Es que estaba mirando para otras cosas. A ver. Si quieres hacer la animación. Espera que se te ha quedado pillado. Dios mío, esta es la hora que todos los vecinos tienen la tele, pasan, suben, bajan y tal. Lo sentimos. Aquí está la animación. Yo te purifico. ¿Has purificado al Skyter? Y sale con el ataque retribucional. Ah, muy bien. Agradecerte que lo hayas purificado. Bueno, la verdad que es una menuda mierdita. Pero vale. Bueno, como demostración ha estado muy bien. Ay, que soy con tan chuli. Mira, ves, por ejemplo, estas purificadas me ha salido bien. Ah, ostras. Pues mira, no te quejes. Eres tú el que ha dicho que era una mierda, una mierda. Oh, dios mío. Las peleas que ha habido por esto. Sí, claro, qué pasada. For the Earl. For the Earl. Es el ataque que más me ha gustado. Y este también, ves, me ha salido bien al purificado. Qué guay. Este no de mi toque, entonces grito. No gritas, porque si no, que no va a valer de nada este vídeo. Hola. Y este, esperé para tenerlo una amistad con suerte y poder entrar a cambiarlo. Porque es segurísimo. Es guapísimo. Está guapísimo. En realidad los Pokémon normales casi ni me gustan. Bueno, claro, porque como estás tan adicto ya. Para mí todos ya son malos. Y este, el que no se puede ver entero nunca. Ya, podría bajar la cabeza, ¿no? Ya, es eso. Y la cola me perturba, me perturba mucho esa cara en la cola. Es que de verdad, a los creadores de Pokémon se les va a la huella. Y el otro día estuve leyendo la historia de cómo se había creado este. Ah, ¿y cómo fue? Y claro, en realidad simplemente se había tenido que desplazar un clima que no era el suyo. Por lo tanto, mutaba. Y claro, como era tan alto, no podía ver nada de lo que había en el suelo, casi, solamente desde arriba. Pero no enfrente. Claro, no podía verse a sí mismo abajo. Y entonces había desarrollado una cara ahí, en el culo. Claro, pues mira, tiene su lógica, ahora ya me gusta más. Tiene un coco en el culo. Pues sí. Me encantan así los peluches. Qué cuqui. Y bueno, no sé, como para que veáis, los que realmente jugáis mucho Pokémon GO, tengo 550 espacios. ¿Cuándo se pueden tener 2500? Por lo tanto, tampoco soy tan viciado. ¿Y por qué solo tienes esos? Porque tú puedes tener muchísimos más. Porque en realidad, fíjate, ni siquiera los lleno. Tengo 371 objetos ahora mismo. Para que quiero 500 revivires. Sería como si en tu vida real tuvieras 127 coches. Ya. Ya, a mí tampoco me hacen falta. Tengo un 250, creo. No lo vas a usar nunca en tu vida. Ya. Y este es mi avatar. Bueno, este no. Con mi camiseta de labras. Se ve bien, ¿no? Manuel conecta. Por si alguien lo quiere agregar de amigo. Preferiblemente soltero. Soltera. Perdón. Soltera. Solteros, no. Buscamos absorción. Manu, es que si empiezas aquí a filtrar así, pues te va a costar más. Es un nivel muy alto. Tiene que ser mujer. Bueno, pues sí, una soltera. Pero yo creo que de amigo también aceptas a alguien, ¿no? Sí, sí. Pero de amigas es mejor. Podemos quedar para hacer incursiones. Ya sabéis, chicas de Barcelona y pueblos de alrededores, incluso de Gerona, Lleida y Tarragona. Sí, sí. O Pense, da igual. Ya viajará, hermano, a conocerte. Y ir a visitar gimnasios nuevos. Así nos dan más puntos por intercambio. Correcto. Bueno, pues vamos a irnos despidiendo, si te parece. Claro. Ya hemos aburrido un poquito. Bueno, de eso se trata a veces. Sí, sí se duerme. Espero, espero que os haya gustado. Dejadme comentarios bonitos que me pone de muy buen humor. Y si queréis, claro. Y decidme si queréis escuchar a Manu en más vídeos o incluso verlo. Porque él estuvo haciendo chantaje emocional y me ha dicho que accedería a salir alguno. La verdad que sí, a veces es un poco manipuladora. Pero los que la conocemos nos dejamos manipular. Pues entonces no sé si tiene algo bueno que decir de ellos o de mí esto. Pero vale. Y si queréis un canal haciendo ruidos con los Pokémon. Hostia, esto sería guay. ASMR con ataques Pokémon. Y si alguien es capaz de relajarse, relajarle eso. Es que creo que en realidad acabo de hacer una especie de ataque jokai. Que es el ataque patitas furiosa chokâchichach... Lo siento, he hablado de la competencia. Pero bueno. Nada, lo dicho. Espero que os haya gustado y nos vemos, o escuchamos, en el próximo. Adiós. Adiós